Pocos juegos hay interesantes actualmente en la consola, pero sabemos que durante el año van a salir unos juegazos de la parra. Fijaos en este que ya salió de lanzamiento, Fast RMX. Vamos a darle caña a este gran juegazo, pues es una maravilla. Y ya de entrada, fijaos en la imagen, pues se ve de lujo. El juego está en inglés, pero esto no va a ser ningún problema para nosotros. Simplemente nos venimos aquí y ya veis que me he echado unas cuantas partiditas. Así que vamos a meterle caña a una a la que aún no haya jugado. Y me voy a coger este. Nos la jugamos con el nuevo que aún no he probado, ¿vale? Así veis que aquí no hay vuelta de trampa. No sé si se decía así esto, pero da igual. Fijaos que juego con mando pro, ¿vale? Es una puta pasada este mando. Sinceramente, todo el que se compre una Nintendo Switch debe comprarse este mando. Así que vamos a ello, que empieza la partida. No tengo ni idea de cómo se arranca rápido, pero bueno. Vale, vemos que hay que coger estas bolas. Hay que cambiarse de color. Esto va demasiado rápido, colega. ¡Hostias! ¡Hostias! Tenemos el boss. Cambiamos de color. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Me quería hacer chocar el tío, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cómo me recuerda este juego, tío! ¡Buah! ¡Al F-0X! ¡Madre mía, así es calcado, tío! ¡Oh! Tomar por culo el cochecito, ¿eh? ¡Venga, toda mierda! ¡Gastar todo el turbo! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Hostias! Vale, vale. Un poquito por aquí. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Coño! ¡Ya vamos primeros! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es fácil, eh! ¡Vale, vale! ¡Empezamos a tope! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Hostia! ¡Que se me va el cochecito, tío! ¡Madre mía! ¡Uh! Esto, alcanzas unas velocidades aquí que no nos aclara, ¿eh? Es que a veces no sé ni el botón que aprieto, la verdad. ¡Uh! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Uh! ¡Alguien se ha chocado, ¿no? Parecía. Vale. ¡Hostias! ¡Por debajo, por debajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿De qué me ha ido? ¡¿De qué me ha ido?! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Me ha ido, me ha ido! ¡Ja! ¡A tomar por culo, eh! ¡Vamos! Hay que ponerse serios, que si no nos ganan. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale, vale! ¡No nos pillarán estos! ¡Ostras! ¡Ese va muy, muy flechado, eh! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Otra vez que me lío! ¡Vale! ¡Voy primero, voy primero, voy primero! ¡Eso está muy bien! ¡Vale, vale! ¡Oy! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Mierda! Le he cagado ahí un poco, pero bueno... ¡Al menos no he muerto! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Lo estaba viendo, eh! ¡Lo estaba viendo! ¡Oh! ¡Segundos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aún queda mucho circuito por delante! Pues estamos... ¿El circuito? ¿Qué cojones digo? Esto es una championship, un campeonato, y esta era la primera. Fijaos como el juego va a 60 FPS. Fijaos que ahora está lloviendo. Y vamos a ir a esas velocidades con la lluvia. Así que preparaos. ¡Es que me adelanta todo el mundo en la salida, tío! No tengo ni puta idea de cómo cojones se hace nada. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuidado que volamos! Vale, vale, ahora cambiamos de color. Vamos a saco, eh. Es que esto es trepidante, colega. Esto pasa a unas velocidades, tío, que no... Es que no me da tiempo ni de ver la pantalla, tío, por donde voy. Es una locura, es una pasada, tío, que hayan sacado un juego así. Nada más en el inicio de la consola. Yo creo que es el remake o reboot de F-Zero X, pero totalmente en serio. Es decir, es clavado al juego anterior. Pero, o sea, notándose que ha pasado el tiempo y que han mejorado muchísimo el juego. ¡Awesome, ha dicho! ¡Awesome! Eso es que le ha gustado, le ha gustado como lo he hecho, eh. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! Pues este mapa está bastante guapo, la verdad. A ver, me está gustando muchísimo. ¡Hostia, la que me ha liado ese, eh! Vale, vamos. ¡Vamos, vamos! Hay que adelantar a estos dos que tenemos aquí delante. Ya estoy, vale, con uno. Vamos a por el siguiente. Este lo tendremos un poquito más difícil, pero... Pero, ¿qué dices, tío? Si está ahí ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hostia, esto va muy rápido, esto va muy rápido! Cuando queremos esto va muy rápido. Vale, hay que hacerse con las bolas. Son las que nos dan el turbo. ¡Ojo! Esto me ha dejado roto, tío. ¡Vamos! ¡Ahí estoy! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! Mira, me voy a meter aquí en este lado. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya lo tenemos esto, ¿eh? ¡Oh, oh! Aquí hay guerra de la buena, ¿eh? Todos luchando por el podio. ¡Uf! He hecho un poco mal esa curva, ¿no? Vale, vale. No pasa nada. Me guardo el turbo. Me guardo el turbo para en el último momento adelantarlos de mala manera. ¡Y ahí estamos! ¡Vamos! ¡Uf! Mi estrategia era buena, pero no del todo, porque si me han escapado un poquito. Así que... ¡Oh, no! ¡No! ¡Me he quedado sin turbo! ¡Qué mamón! ¡No! ¡Voy a quedar segundo otra vez! Lo que a ver si era el mismo de antes. Era el mismo de antes. ¡Mierda! ¡Uf! Tengo que ganarlo. Tengo que ganarlo. Es que me van a adelantar todos ahora encima, además. Porque no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. ¡Ah, no! He salido muy deprisa, pero creo que alguien me ha pegado una hostia, ¿eh? Algo... Algo me he perdido. No creo que lo haya hecho bien, porque sería la primera vez. Y no sé. Bueno, podría ser, pero qué raro, ¿no? ¡Dios! ¡Wow, tío! Esto es muy bruto, ¿eh? Esto es que mira cómo voy. Chocando. ¡Qué robot es ese, tío! Vale, vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Esto va muy deprisa. ¡Uh! ¡Ya estoy en la vuelta! ¡No! ¡Me he quedado debajo! ¡Ostras! ¡Qué locura es esta, tío! ¡Qué locura es esta! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Sí, ya, pero si no cojo nada, no me sirve de nada, tío. ¡Hostias! Que están ahí puestos, tío, los putos robots. Jodiendo la marrana, tío. Jodiendo la marrana. Vale, vale. Vale. Vamos con el turbo. ¡Uh! Crazy, dice, ¿eh? ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Venga ya, de igual, tío! Con lo rápido que iba y me ha pillado, yo alucino, colega. Vamos, hostia. Si tengo el turbo cargadete, ¿eh? Venga, hasta luego, amigos. ¡Uh! ¡Dios, tío! No me entero de nada, nen. Esto va demasiado rápido. ¡Oh, no! Lo estoy liando, ¿ves? Lo rápido que iba antes, tío. Me he quedado pilladísimo. Y me van a adelantar aquí, ¿o no? ¡Sí! La primera posición, hombre. ¡Claro que sí! Vamos. A ver si ha quedado el segundo, mi amigo. No, era Basque, ¿no? El segundo. Ah, ya está. Eran tres. Solo pensaba que eran cuatro. Bueno, oye, pues... Misión conseguida, Switchman, el primero. ¡Claro que sí! Increíble, ¿eh? La musiquita igual al mismo estilo que F-0X de la Nintendo 64. ¡Qué pasada de juego, tío! Sinceramente, se pueden jugar cuatro personas, se puede jugar online, las cuatro en la mini pantallita, las cuatro en la tele... Bueno, lo de la mini pantallita igual me flipaba. Igual no, ¿eh? No lo sé. No lo he probado. En la tele cuatro seguro. Y he jugado dos personas en la pantallita pequeña de la tablet. Y la verdad que nos lo hemos pasado muy, pero que muy bien. Así que... ¡Nada más! Espero que os haya gustado muchísimo el Fast RMX. Y todos aquellos que tengáis la Nintendo Switch y aún no os hayáis hecho con él, que sepáis que el precio es de 20 euros. Sí. 20 euros nada más. Y tienes un juego completito, completito. Vamos, hemos desbloqueado una nueva copa y también hemos desbloqueado un nuevo coche. Perfecto. Se me ha ido moviendo la cámara y antes estaba en medio y ahora estoy aquí. ¿Qué haces, cámara? ¿Qué haces? ¡Un saludo! Nos vemos en el próximo vídeo.